Hola, esto es DivulgacionTotal.com. Hoy es 30 de julio del año 2024 y estamos con Ileana para compartir algunas noticias con ustedes. ¿Cómo están chicos? Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a lo primero. ¿Qué es esto? La primera noticia. Estados Unidos nuevamente le va a dar ayuda a la guerra militar, perdón, a la guerra, bueno, Ucrania, ¿no? Les van a dar misiles, tierra a aire, municiones de defensa aérea de corto y mediano alcance, misiles RIM-7, defensa aérea, equipos de guerra electrónica, proyectil, artillería mortero, más. Mil setecientos millones de dólares. En ayuda militar. En ayuda militar. Este es el envío número sesenta y dos. Mientras tanto, vemos mucha gente que no tiene trabajo, que no tiene dinero en Estados Unidos. En los propios Estados Unidos. Ajá, en el país al que supuestamente él debería representar y ayudar y apoyar y todo lo demás. Ya, mucha gente. Y la economía está por los suelos. Pero, en fin, ¿a quién vota por él? Bueno, ya sabemos en dónde acaba eso, ¿no? Esas armas de repente acaban siendo vendidas a otros lados, en fin. Y ese dinero. Esas armas acaban siendo usadas por terroristas, etcétera, etcétera. Ah, debo decir que parte de eso es este dinero, o sea, no armas, sino dinero, ¿no? No sé cómo explicarle dinero. ¿A quién va el dinero? Sí, asistencia le llaman, ¿no? Asistencia. Doscientos millones en asistencia y el resto, el millón y medio, o los mil quinientos, ¿no? Mil quinientos. El resto es armas. O mil trescientos sería en todo caso. No, bueno. No, son mil setecientos. Son dos y cinco, ya. Bueno, pasemos a la otra, entonces. Pasemos al siguiente. Recuerdan que ayer creo que fue que les comenté del muchachito este de diecisiete años en Inglaterra que había acuchillado a unas personas en una fiesta, una criatura de seis a diez años. Ayer murieron dos niñas. Las niñas eran de entre seis y siete años, pero lamentablemente hoy día falleció otra. Habían como tres o cuatro creo que estaban en estado crítico o hasta más. Hoy día falleció la tercera niña, nueve años. Todavía quedan, lamentablemente, no apagamos esto de acá, disculpen. Creo que ya está. Ya, ya está. Esto, todavía quedan cinco niños heridos y dos adultos que ya sabemos que parece ser que han sido por defender a las criaturas. Dicen que este muchacho nació en Cardiff, en Inglaterra, pero sus papás llegaron de Ruanda hace muchos años. Dicen que era una familia ejemplar, el papá un hombre muy trabajador, la mamá ama de casa, una familia muy bonita, muy amable, muy unida, muy todo. El muchachito era un chico extremadamente tímido, no salía mucho a la calle, no tenía muchos amigos y demás. Y bueno, no sé, obviamente no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra, simplemente es que la gente lo menciona, ¿no? Porque pues ha sido súper, o sea, les ha asombrado a todo el mundo, ¿no? Bueno, bueno, ojalá pues, ojalá que las víctimas tengan justicia. No sé al final cómo, cómo se resolverá este asunto, ¿no? Ya. Estamos ahí viendo en pantalla algunas imágenes, me imagino yo, después de que ocurrió este evento. Claro, una vez que ya llamaron a, bueno, no sé si ya sea el 911, pero por lo menos emergencia, la policía y demás, ¿no? Es una lástima, lo que sea que haya sucedido. Sí, vamos al siguiente, a ver. Ya, los organizadores de los Juegos, bueno, ya, ese tienes que ponerlo. Los Juegos Olímpicos, ya ustedes saben todo lo que ha pasado, todos los problemas que han tenido estos organizadores, miles de problemas. Pero bueno, vamos al día de la inauguración. Debido a que miles, miles de personas se han quejado en las redes sociales e inclusive comenzaron a usar un hashtag que era para boicotear los juegos, ¿no? Expresando su desagrado. Entonces, ahora los organizadores se han disculpado. Se han disculpado con grupos cristianos y católicos porque dicen que en ningún momento pretendieron ofender a nadie. O sea, me pregunto si nada más se han disculpado por eso porque realmente sienten que han lastimado a alguien o porque les estaban, le iban a boicotear las actividades. Mucha gente piensa que es por el boicot y además porque muchos de los auspiciadores, es decir, de las compañías que pagan dinero para que salgan sus anuncios. Sus nombres y demás. En los eventos deportivos estaban a punto de quitarles el dinero o muchos le quitaron el apoyo económico. Se nos solucía la gente de a pie. Claro, no es solamente el hecho que la gente se ha quejado por las grotescas imágenes de la ceremonia de inauguración, sino que estaban por culpa de eso perdiendo dinero. Claro, eso es lo que les ha dolido realmente. Seguramente es eso, ¿no? Como siempre al final el dinero más que nada. Bueno, dicen que lo único, que su única intención era celebrar a la comunidad, a la diversidad, a la tolerancia, que lo sienten mucho. Hay miles de maneras de hacerlo. No es la manera correcta según mi parecer, pero en fin, eso es lo que ha pasado y eso es lo que ha resultado ahora. Bueno, la siguiente. Esto está en Zero Hedge. Ya, esta es una buena noticia en medio de todo. Un juez del Tribunal Superior de Londres ha confirmado la prohibición de lo que es que les den a las criaturas bloqueadores de la pubertad. Dice que un estudio ha descubierto que hay riesgos muy sustanciales y beneficios muy limitados. Entonces, es una buena noticia. No le van a dar estas cosas a las criaturas para malograrlos y demás, ¿no? Felizmente, bueno. Felizmente, porque tiene... Al menos en este sitio. Tiene consecuencias terribles en la salud de cualquier persona. De cualquier persona a largo plazo. Al respecto, hay una muchacha, una peruana que yo he descubierto hace poco, no la conozco personalmente, que tiene un canal en YouTube. Se llama Jimena Vázquez. Jimena con X. Después, si no, les dejamos abajo el link a su canal. Pero bueno, el 28, hace un par de días, sacó un video hablando de lo que comentó Elon Musk sobre su hijo. Que ya lo hemos comentado nosotros también hace un par de días, creo. Sí, pero en medio de todo el video también pone cortos de videos de personas, más que nada mujeres. También hay hombres, si no me equivoco, que han pasado por la transición cuando eran muy pequeños y ahora se arrepienten. Una de ellas es Chloe Cole. Creo que es una muchacha muy, muy conocida. Y es una muchacha que fue operada a los 12, 13 años. Y ahora se súper arrepiente. Hay un montón de información que no les dieron. Y bueno, me pareció muy, muy interesante. Si gustan, después les dejamos el link al video. Tiene videos muy simpáticos esta muchacha. Y hay muchos casos de esta gente que lamentablemente se arrepiente ahora, ¿no? De que los hayan convencido en realidad de haber pasado por ese trauma, por esa invasión de químicos a su cuerpo. Y hasta por mutilación, ¿no? Porque algunas operaciones de cirugía que se han hecho y han dejado sus cuerpos pues en estado terrible. Y es algo irreversible. Sí. Verdad, una cosa que no te dije es que pusieras, no sé si puedes hacerlo, poner el artículo que sacamos en divulgación total temprano y tiene que ver también con los Juegos Olímpicos acá de París, con los luchadores. Ese es el artículo, que son dos hombres, son boxeadores y van a pelear contra mujeres. Inclusive ahí mismo hay un link hacia un video donde el de la izquierda, que es un argelino, se dice, ya peleó hace un par de años con una mujer mexicana. Y yo no entiendo cómo es que les permiten hacer eso. Pero en fin, lo que el artículo menciona, que es una cosa muy, muy curiosa, es qué pasa si los dos hombres ganan y llegan al final. ¿Es una competencia entre hombres? Supongo, ¿no? Porque biológicamente lo son. Claro, pero no se entiende. Los cromosomas no mienten. Lo curioso es que hace un tiempo a los dos les prohibieron, en otro evento ahora no recuerdo, les prohibieron participar en boxeo de mujeres porque cuando les hicieron las pruebas de ADN descubrieron que sus cromosomas eran XY. Obviamente son hombres. Entonces no entiendo por qué ahora los están dejando jugar, participar contra mujeres. El comité lo invico, pues. Está siguiendo las reglas del globalismo. Ajá. Eso es la verdad. Y otra cosa que comentan que me llamó mucho la atención. Yo sé que el hombre es más fuerte que la mujer, de por sí, yo lo sé. Pero dice que el porcentaje es de 162%. El hombre suele ser 162% más fuerte que la mujer. En fin. La naturaleza no miente. En fin. Y a propósito de Elon Musk, Elon Musk dice aquí, si esto llega a ganar impulso, el presidente elegido debidamente reemplazará al fraudulento. ¿Y a qué se está refiriendo? Este usuario de X, que se llama Vicegrad24, ha compartido un video que está dando vueltas. Sin embargo, los community notes de X, que son los mismos usuarios de X, dicen que estas dos personas no son militares activos. Dice que Juan Carlos Nieto Quintero, que es uno de ellos, estuvo en la prisión y fue torturado por la fuerza de seguridad del gobierno venezolano. Y que ahora está fuera de Venezuela. Y eso es algo que me llamó la atención apenas yo vi el video. Hemos subtitulado el video en inglés para que la gente que habla inglés pueda entender lo que estas dos personas están diciendo. Pero lo primero que me llamó la atención fue que sus supuestos uniformes no tienen ninguna insignia. No tienen ningún parche, ni insignia, ni símbolo, ni emblema de a qué país pertenecen. Ni tampoco están sus nombres, ni sus rangos. Solamente es tela camuflaje. Es más, el de la derecha no parece ni siquiera militar, es simplemente un diseño tipo camuflaje. Sí, pero bueno, vamos a poner el video para que la gente sepa lo que dijeron, ¿no? A ver, vamos a escuchar qué dijeron estos dos personajes. Ahí vamos. Hoy, 30 de julio del 2024, nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la república están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. Muy aparte de la situación político, partidista e ideológica, debemos tener claro lo siguiente. Uno, que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dos, es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto, pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes. Para sostener la gobernabilidad, sin duda, hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico-militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano. Y tres, nuestro proceder, señores oficiales, tropas y suboficiales, está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano. Segundo, en los artículos 333 y 350 de la Constitución. Y tercero, en el plan de Dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela. Bueno, eso es todo lo que tuvieron que decir estas personas que aparentemente no son miembros activos, o sea, es decir, son ex-militares venezolanos. Eso nos lo aclararán, imagino yo, nuestros amigos venezolanos en los comentarios del video. Ya, pero eso no tiene que ver tampoco con el hecho de que quieran defender a su país. Claro, es decir, el mensaje está muy bien redactado, eso es cierto. Ahora, pero en ningún momento ha dicho pues que ellos están en Venezuela, no lo ha dicho, no dice si están fuera. O sea, además, como dije hace unos instantes, lo primero que noté es que sus supuestos uniformes no tienen ningún emblema, ni rango, ni nombre de a qué batallón pertenecen, ni siquiera sus propios nombres o apellidos, ¿no? Que usualmente los militares lo tienen. Pero en fin, veremos qué pasa, pues. Veremos qué pasa con lo que está ocurriendo en Venezuela. Ojalá que las cosas se calmen. Y pasando ya a otra nota. Joyce Mantilla ha publicado este mensaje en X, anunciando que ha tenido, mejor dicho, acceso a imágenes y a la descripción de dos nuevos cuerpos tridáctilos desecados, hallados en los alrededores de las líneas de Nazca. Y dice que miden alrededor de un metro con 60 centímetros y que uno de estos dos podría estar también en estado de gestación. O por la posición de sus manos, ¿no? Sí, porque aparentemente estos seres que se han encontrado en estado de gestación siempre es como que sus manos estuvieran cubriendo o protegiendo su vientre. Es interesante. Es algo natural. Sí. Lo interesante del asunto es que en este video, que se los recomiendo, no lo vamos a poner, pero lo pueden ver ustedes en el canal de YouTube de Joyce Mantilla. Lo hemos compartido en las redes sociales también. En este video, Joyce aclara que estos cuerpos podrían haber sido parte de algún tipo de manipulación genética de alguna civilización antigua, muy avanzada. y justo Joyce hace los comentarios al respecto que yo recuerdo haber compartido anteriormente en alguno de nuestros videos. Cierto. Porque el mismo Corey Goode, cuando traducíamos la información de Corey Goode, me preguntaba yo si esos seres que habían llegado a la Tierra y que supuestamente habían creado seres aquí en la Tierra, mezclando su ADN con ADN de los seres que ya estaban en el planeta, si estos cuerpos que se están encontrando en Nazca forman parte de esa mezcla, esas pruebas, esos experimentos que habrían estado haciendo estas civilizaciones avanzadas. Claro, nosotros mismos. Claro, entonces quizás, y exactamente lo que acabas de decir es algo que dice Joyce en el video. Nosotros mismos también podríamos ser resultado de esa experimentación. Y sabes que me recordó también, ¿te acuerdas el video que estábamos viendo anoche de las quimeras? Exacto, sí, también. Vimos un episodio, para los que no lo sepan, de la serie Unexplained, donde William Shatner, el conocido Capitán Kirk de Star Trek, presenta casos inexplicables, como dice el título de la serie. Es un documental muy interesante. Y aquí Joyce ha estado hablando, siendo entrevistado por Jaime Maussan y le estaba dando la primicia a Jaime Maussan de que ha tenido acceso a esta información. Y ya veremos pues de qué se trata. Los simpáticos que el señor Maussan le dice que ya tienen los nombres para las dos momias y que después se lo dicen y se ríen así como en complicidad, ¿no? Para, sí, para bautizar las momias. Ajá, así es. En fin, ya veremos qué más información saca Joyce Mantilla. Por lo pronto, eso es un adelanto interesante. Y bueno, eso es todo lo que tenía por compartir. Puedes entrar a tu... Ay, Dios mío. ¿Telegram es? ¿Telegram? ¿Qué tienes por compartir? Uno es el rechazo de la gente en UK por los acuchillamientos de estas criaturas. Oh, hay protestas de la gente. Sí, hay protestas de la gente, están quemando. No llego a distinguir si es un carro que están quemando o qué cosa es. Ah, ya. Aquí hay unos videos. No, ese es Venezuela. Esto es en Venezuela. Eso es lo que está pasando en Venezuela que también quería comentarles. Miren. Protestas que parecen multitudinarias, ¿no? Sí. Cantidad de gente está reclamando por todo lo que está sucediendo. Hemos visto que han tumbado monumentos de Chávez. Ahora, mucho cuidado porque... ¿Cómo sabemos nosotros si este video es de hoy o es de hace unos años? Ya. Bueno, hay que tener... Y si es de Venezuela, la verdad. ¿Cómo sé yo si es cierto o no es cierto? Pero bueno, si están reclamando es lo justo. Claro, si es que hubiera protestas, pues con razón, ¿no? En el que te mandé es el link anterior. Es de Disclosed TV. No sé si lo puedas compartir. No, a ver, déjame ver si lo encuentro. Ahí mismo te lo mandé. Disclosed TV. Sí. Ah, tú dices que no puedes compartir de ahí, ¿no? Ya, bueno. Tendría que buscar la cuenta de Disclosed TV aquí en X. Creo que es más seguro porque... Ya, ya. No es posible, por razones técnicas, para mí compartir la información desde Telegram aquí en pantalla. Ya, eso es. Pero en X sí. Ajá. La gente está reclamando. Bueno, el video que yo tengo se ve... ¿Los van a atropellar? No parece, ¿no? No me lo están asustando. Ya, pero la gente está... O sea, parece ser que no les han dado información todavía. Entonces, obviamente, la gente reclama. Queremos saber qué es lo que ha pasado. En fin, eso es lo que está sucediendo ahora. Tanto parece ser en Venezuela como en Inglaterra. Esto es en Londres. Eso es en Londres. Eso es en Southport. Bueno. No sé si tengas algo más que agregar. No, eso es todo. Se cuidan mucho, chicos. Se portan bien, como siempre. Gracias y a pesar bonito. Nos comunicaremos en la próxima. Chau. Cambio y fuera. Chau.